¿Qué es la jubilación digna? Lo primero que decidimos hacer es reconocer algo que los distintos gobiernos se vienen haciendo los distraídos hace mucho tiempo, es una deuda histórica que hay con los jubilados. Esa deuda asciende a más de 300.000 millones de pesos. Esa deuda va a ser reconocida, voy a llevar un proyecto a la legislatura para que no se ponga en duda nunca más esa deuda que históricamente ha tenido el Estado para con los jubilados. Es una deuda muy grande, pero es fundamental trazar un camino para poder saldarla definitivamente. A partir de hoy, y obviamente de manera paulatina los siguientes años, la provincia va a empezar a agonar todos los meses para poder saldar esa deuda. Vamos a elevar también a la Fiscalía todos los resultados de la auditoría. Si bien hay algunos que ya fuimos nombrando, la verdad que recién estuvimos viendo parte de la auditoría donde se decidió frenar muchos proveedores que tienen sobreprecios de hasta el doble o el triple de lo que debería estar costado, y hablo desde vasos hasta obra pública y demás. Llevar tranquilidad que la obra de Comodoro se va a terminar. Esta auditoría no implica el parate de una obra tan importante para los beneficiarios del Instituto, pero se va a terminar haciendo las cosas bien. Un tema no menor es el tema de las elecciones. Hoy vamos a firmar la convocatoria a elecciones para que tengan la mayor participación posible después de tantos años, para el día 18 de septiembre. Es importantísimo, más allá de finalizar la intervención, la auditoría, y que los responsables de haber estafado durante tanto tiempo a los jubilados que los jubilados paguen como corresponde y paguen con consecuencias legales y devuelvan ese dinero, que el Instituto se normalice definitivamente. Y para eso el directorio tiene que estar conformado por autoridades legítimamente elegidas y no como hasta hace poco con mandatos vencidos. Vamos a también hacer un inventario de lo que tiene el Instituto y que muchas veces por desidia no se puso en valor para mejorar las prestaciones a los jubilados. Parte del reconocimiento de esta deuda es que lo que provincia salda con el Instituto se vea reflejado en mejores prestaciones. Entre esas mejores prestaciones va a estar la puesta en valor del hotel de Buenos Aires, que la verdad es inhumano las condiciones en las cuales los derivados se encuentran hoy. Un hotel que hasta tuvo que ser clausurado porque hubo una plaga de ratas hace poco tiempo. Bueno, ese hotel se va a poner en valor, la provincia va a entregar en comodato un inmueble que tiene en Buenos Aires al Instituto para que en ese interín los derivados puedan estar en un lugar decente como corresponde. Por otro lado, se van a vender los autos que estaban ociosos, que la verdad no tenían un fin específico, eran autos que usaban distintos funcionarios y que no tienen verdaderamente ningún tipo de utilidad. Van a ser vendidos para comprar dos ambulancias con una falencia muy importante que hay en relación a las derivaciones, sobre todo en la cordillera. Esas ambulancias van a ser entregadas en la comarca para poder facilitar esos traslados que hoy generan un trastorno muy importante para cientos de jubilados que lamentablemente no tienen como movilizarse. El 18 de septiembre son las elecciones. En breve vamos a estar dando muestra de la primera etapa de la auditoría y el día de hoy voy a estar yendo a la Fiscalía para aportar los primeros indicios que tiene esta auditoría dando a conocer primero cuál es la situación actual y lo que estamos viendo para que eventualmente se carature como corresponde y que los responsables, insisto en esto, devuelvan la plata que estafaron a los jubilados y paguen las consecuencias penales que tienen que pagar de una vez por todas.